Muy buenas noches, tengan todos ustedes los que me están viendo a través de todas las redes sociales. Mi nombre es Griesley House y en este video de los 5 días de video de marketing, te voy a contar un poco de mí. Griesley House es una persona igual que tú, mucho gusto, que en estos momentos está sintiendo muchos nervios, le encanta sonreír, es una persona que también siente miedo a lo desconocido, sin embargo, también la virtud de este miedo es que me encanta aprender para quitarme esos miedos y es por eso que me he decidido hacer este reto de los 5 días de video de marketing, en el cual también te he estado pidiendo que tú también te unas a este reto para que también pierdas todo tipo de miedo. Griesley House es una mujer que como tú sabrás, las mujeres no se quedan calladas, les gusta bla, 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 bla. La mujer es así por naturaleza, le gusta estar abloteando, le gusta ser escuchada, le gusta ser comprendida. Griesley House es mamá de un hermoso niño de 7 años y medio, esposa de un maravilloso hombre de familia de 29 años y medio. A pesar de las circunstancias, la verdad, mantengo la felicidad que Dios me ha dado. Griesley House es originaria de la hermosa isla de Cozumel, Quintana Roo, y actualmente viviendo en la ciudad de Cauquel, Yucatán. Por si no lo sabías, Yucatán significa no te entendemos. Antes de la pandemia, yo me dedicaba a la venta de productos naturales, que hoy en día también sigo consumiendo. Me gusta todo lo que tenga que ver con origen natural. Hoy en día he estado trabajando con un negocio digital llamado Conex. Ha estado impactando, la verdad, hasta el día de hoy. Gracias a Dios, somos más de 50 mil gente. Esa red social que es muy parecida a lo que es Facebook, la diferencia de Conex, esta te remunera por tu gusto. En el siguiente video que voy a subir, me gustaría contarte sobre mi testimonio de Conex. ¿Cómo fue que conocí Conex? ¿Por qué entré a Conex? ¿Y cuáles son mis objetivos estando en Conex? Esperando que este video te haya gustado, la verdad, y que yo pueda transmitirte algo a través de estos videos también. Ahora sí, me despido, tu amiga Chris Lejkau, al servicio de Dios y de ti también. ¡Chao!